También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornadeos en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornadeos. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traerle el becerro gordo, y matándolo y comamos, llegamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué tal familia? Buenos días, bienvenidos a Palabra de Anón, un lugar donde puedes meditar y masticar la Palabra de Dios para empezar tu día, bien sabiendo que tú eres ese hijo, ese hijo amado de tu padre, como ese hijo prodigoyes enero 20, y estamos leyendo esto ahí en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, de acuerdo a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año. Y vamos a creerlo, vamos a sabernos y a sentirnos que a pesar de lo que tú hayas hecho con tu vida, Cristo Jesús ya pagó todos tus pecados, has sido comprado a precio de la vida y de la sangre de Jesús, y el Padre te ha perdonado, y ahora es un hijo, un hijo amado. Así que hay fiesta en el cielo, Dios está contento contigo, no mires atrás, mira hacia adelante. Cierra tus ojos, vamos a orar, abre tu boca y di conmigo, Amado Padre Celestial, este día 20 de enero te doy gracias por tanto y tan grande amor, por haberme amado tanto, por estando yo como estaba muerto en delitos y pecados, tú me diste vida juntamente con Cristo. Gracias, gracias porque hoy sé que me amas, sé que soy tu hijo, y estoy dispuesto y decidido a honrar esa sangre, a honrar ese precio que pagaste, a honrarte a ti mi Señor Jesucristo, creyendo lo que hiciste por amor a mí. Soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios nacido de nuevo, y todas y cada una de tus promesas que están en la Biblia son mías. Lo creo y lo declaro, por eso haré de este día un gran día. No acepto la enfermedad, no acepto la depresión, no acepto la ansiedad, el estrés, el miedo, no acepto la angustia, no acepto el resentimiento. Soy un hijo del Rey y voy a vivir en victoria, en victoria, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien familia, pues ahora vive, vive como heredero y coheredero juntamente con Cristo. Vive con gozo y alegría, sal y toma la victoria que Jesucristo ya pagó para ti. Esto es Palabra de Hernán, nos vemos aquí el día de hoy en la edición.